En el Juzgado de Garantía de Linares se desarrolló una audiencia de control de detención y formalización de la investigación respecto de tres imputados que el día 24 de febrero del año 2024, alrededor de las 22.30 horas, junto a un cuarto sujeto identificado que no ha sido aún detenido, ingresaron a un local comercial denominado Distribudor a la Oferta, ubicado en la comuna de Longavir, con sus rostros cubiertos, premunidos de armas blancas y elementos contundentes, encontrándose dos trabajadores del referido local en el interior, intimidándolos y exigiéndoles a estos la entrega de especies y dinero, sustrayendo en definitiva licores y dinero en efectivo por un avalúo de 700.000 pesos aproximadamente, además de causar daño en el interior del referido local, cuyo avalúo es superior al millón de pesos. A los imputados se les formalizó por el delito de robo con intimidación consumado, solicitando respecto de los tres detenidos la medida cautelar de prisión preventiva, la que fue acogida sólo respecto de uno de ellos por el juez de garantía, siendo apelada verbalmente tal resolución por la Fiscalía en relación a los otros dos, respecto de los que no se había otorgado la prisión preventiva, decretando la Corte también dicha medida cautelar respecto de esto, revocando la resolución del juez de garantía. Se pudo establecer la participación de estos sujetos en virtud de diligencias desarrolladas por la Brigada Investigadora de Robo de la Policía de Investigaciones de Chile de Linares, dirigidas estas diligencias por la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía del Maule, en virtud básicamente del análisis de registros fílmicos con los que contaba el local afectado y el reconocimiento que los imputados efectúan los testigos del hecho. Durante la noche del 24 de febrero del presente año, cuatro sujetos encapuchados ingresaron violentamente a un minimárquete del sector rural La Secta, comuna de Longaví, amedrentando a los propietarios con cuchillas y un martillo, para sustraer finalmente dinero efectivo y botellas de licor avaluadas en 600.000 pesos. Conforme a lo anterior, ya una investigación sostenida por el Ministerio Público, directiva de esta Brigada Investigadora de Robo de Linares se abocaron a realizar diversas diligencias en las que se encuentran asociadas al modelo de investigación preferente, permitiendo obtener los videos de seguridad del local, donde se puede observar la irrupción violenta de estos cuatro sujetos. Sin embargo, al revisar los videos de vigilancia, se puede apreciar un par de horas antes el ingreso de cuatro clientes al minimárquete, conocidos del propietario del negocio, por ser vecinos del sector, los que vestían muchas de las mismas prendas que usaban los delincuentes al momento del robo. Fue así que se tramitó la orden de detención para los cuatro individuos, que cuentan con antecedentes policiales por los delitos similares, además de obtener la entrada y registro para su respectivo domicilio, logrando la detención de tres de ellos, todos de nacionalidad chilena y mayores de edad, además de la incautación de diversas prendas de vestir utilizadas en el delito. ¡Gracias!